¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? Means, which is my boarding gate for my flight to Buenos Aires? Now repeat after me. ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo? ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? ¿Cuál es la puerta de embarcar para mi vuelo a Buenos Aires? ¿Cuál es la puerta de embarcacidad? ¿Cuál es la puerta de embarcacer en el vuelo aвод antemocrisé? ¿Cuál es la puerta de embarcacidad?